La vivencia me ha parecido algo como nuevo. Me ha permitido desarrollarme un poco más en conocimiento y en mi vida espiritual. Algo que me puede influir más adelante en mi vida. Y, no, es muy hermoso todo lo que se hace aquí. Las reflexiones de pequeños momentos en la vida que uno se le puede cometer en grandes errores para el futuro. A llegar a conocer lo que está pasando en el mundo y para tener una reflexión hacia nosotros mismos. Desde hoy, marcar una vida mejor y tener un futuro. Las charlas y las diferentes preguntas que nos han hecho, que todas, a pesar de que son diferentes, nos llevan a la reflexión y a que evaluemos nuestra vida y que la mejoremos. Todo encaminado en Dios, obviamente. Ha sido algo estupendo, lo máximo. Me encanta interactuar con las demás personas. Ya vivencia me ha enseñado a todo esto. Nos conocimos. Gente maravillosa. Vivencia, súper. Que nos lleven al Señor. Que nos lleven al Señor. Sé que solo en ti, Señor, yo puedo ver en mi interior la grandeza de tu amor. Quiero arriesgar, darlo todo y hasta el cielo conquistar por ti, mi buen Señor. No permitas que me aparte de tu mirada profunda, el perriente corazón. Por eso podemos cambiar este mundo, si comienzas contigo, abriendo tu corazón. Por eso podemos cambiar este mundo, emprender nuevos caminos que nos lleven al Señor. Que nos lleven al Señor. Gracias. 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 Gracias.